El recorrido en la parte alta de la ladera, hoy como una 20, y observamos todos estos puntos donde la lluvia ha comenzado a la San Francisco, quebrada San Francisco, que es una de las tributarias a la quebrada Isabel Pérez, y aquí estamos en la margen, bajando a margen izquierda, este camino que también comenzó a tener problemas, y la gente pues lo primero que hace es colocar un plástico, una tolda por seguridad para tratar de que el agua corra por encima, hoy es en esta visita técnica que realiza el Dagma, en este punto de la ciudad, en esta zona de ladera, estamos en Siloé, Cali, Colombia, este es el sector San Francisco, al fondo nuestro barrio Belén, lo único que nos divide es la quebrada Isabel Pérez, y lógicamente pues conociendo las necesidades de nuestras comunidades en nuestro territorio.